De los cinco puntos que toca, hay cuatro que ya están hechos ley, que ya son ley hoy. Hoy ya se mantienen los antecedentes para los menores, hoy se mantienen por dos años los antecedentes para los menores, y se puede modificar por ley para mantenerlos por más tiempo. Por ley, sin cambiar la constitución. Sin meter la mano en la constitución, que es algo bastante complejo. La creación del Instituto Independiente ya se hizo a partir de la creación del CIRPA. El CIRPA ya es un organismo separado del resto del INAU, y la idea es seguir profundizando la independencia del CIRPA, que es el instituto más parecido a lo que tenemos a una rehabilitación, porque obviamente la rehabilitación es fundamental, no es que los que voten la papelita solamente ellos quieran rehabilitar a los jóvenes, y lo que digamos no, todo lo contrario. O sea, lo fundamental de todo esto es rehabilitar, y lo fundamental también es educar. Así que si te digo que ya se mantienen los antecedentes, que ya hay un instituto para la contención de los jóvenes y la rehabilitación, que obviamente les falta muchísimo. Hoy mismo se terminaron procesando a funcionarios del CIRPA por violación a los derechos humanos de los muchachos. O sea, se habrá para mejorar. Pero la reforma per se, el hecho de votar esto, no lo va a crear mágicamente este instituto, y esta reforma es de aplicación inmediata, como dice la última frase. Y estamos hablando que inmediatamente se aplican estos 25 o 30 años de prisión para un menor, como sería la reforma y la creación del nuevo instituto de rehabilitación. Yo no sé cuántos años llevaría. Entonces ahí tenemos un gran problema de qué vamos a hacer. ¿A dónde los ponés? ¿Dónde metemos esos jóvenes? ¿Dónde los vamos a mantener 25 años presos? Porque lo que hace la reforma es eso, darle la posibilidad al juez de que un muchacho de 16 años pueda estar de 25 a 30 años presos. Obviamente tenemos un gran problema con la minoría infractora. O sea, eso no lo vamos a discutir. El problema es cómo solucionamos, cómo hacemos que la gente viva en paz. Realmente, como dice la papeleta, si piensan que vivir en paz es mandar a esos 400 menores, que son la cantidad de personas que se les aplicaría el nuevo Código Penal, como menores, son 400, en un total de 11.000 reclusos que tenemos en el Uruguay. De 11.000 reclusos hay 800 que son menores que están privados de libertad. De esos 800 menores, de entre 16 y 18 hay 400. Entonces estamos hablando de que por a esos 400, en vez de darle 5 años como es hoy de privación de libertad, le damos 25, estamos solucionando la seguridad y vamos a vivir en paz. Eso es una mentira grande como este estudio. Eso no soluciona la paz a nadie ni lo va a dejar vivir más tranquilo. Eso no soluciona la paz a nadie ni lo va a dejar vivir más tranquilo.